Bueno, en el Hospital de Maldonado tuvimos una invitación por parte de los compañeros de ACE, por parte de la dirección del hospital y de AUGE, que es la Sociedad de Gastroenterología y Endoscopistas del Uruguay, si podríamos participar en el horario de 10 a 14 horas en el hospital, llevando información a la población acerca de cómo está la situación del paciente celíaco en el Uruguay. Ahí vamos a estar presente, vamos a llevar este material informativo y, por supuesto, en realidad lo que va a hacer es esperar para tener un mano a mano con la persona que es celíaca y ver cómo nos pueden transmitir, cómo están pasando y transitando la situación en el Uruguay y específicamente en Maldonado. Yo te diría que tratando es una palabra sumamente delicada, te digo, ha sido una lucha sin cuartel por el tema del precio de los alimentos para los celíacos. Realmente hemos tenido muchos intentos, mucho trabajo, un gran apoyo por parte de la industria nacional, donde la industria nacional está trabajando para tratar de minimizar el valor de los productos, por lo menos los que van a las canastas básicas, las premezclas, los aceites aptos, la salsa, el arroz, una cantidad de productos, pero de todas maneras siguen muy altos los precios de los celíacos. Tenemos diferencia entre 300 y 400%. Hace pocos días estuve en una de las cadenas visitando toda la góndola y tomando una diferencia del precio del alimento para el celíaco. Ni te puedo contar el tema del celíaco diabético y el alimento común, digamos, que es en base a la harina de trigo y realmente las diferencias, la brecha sigue demasiado grande. Entonces, ¿qué ocurre? Si este alimento es tan caro para el celíaco y el celíaco no puede acceder a su dieta 100% libre de gluten, empiezan las consecuencias en la salud. Y lo que ocurre es que termina siendo mucho más caro para el sistema de salud un celíaco que no pueda llevar estrictamente su dieta, a que realmente el Estado pudiera tener alguna injerencia sobre el tema del alimento para el celíaco y poder acceder a las personas que tienen celiaquía a alimentos libres de gluten. Realmente es una discusión con el Ministerio de Economía, Ministerio de Salud Pública, hemos ido a las comisiones de salud del Parlamento, pero realmente no se ha logrado una reducción en el alimento libre de gluten que termina siendo para el celíaco su medicamento.